Hola amigos de YouTube, como están? Bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos de vuelta a Disney Color & Play Como les había mostrado en el anterior video, hemos visto la versión gratis Pero en este caso, los episodios también son de paga Para los que no sepan, o muchos ya sabrán Unitarle a esta aplicación y le viene gratis lo que sería siendo un episodio Que sería en este caso el sol, después la calabaza y el muñeco de nieve que sería navidad, halloween y verano Halloween y navidad están bloqueados Ya yo tengo todos los paquetes y les dije que les iba a enseñar cada juego, uno por uno en cada video Así que los invito a que se suscriban para seguir viendo más videos de esto Continuamos en el episodio de Halloween Como habíamos visto, ya hemos pintado lo que sería siendo la parte de la decoración De la cocina y de la sala Pero lo nuevo que hemos visto fue la parte de afuera Que ni sabía que se podía salir Y también hemos visto que está mini en el patio con su sombrero de bruja Lo que me acuerdo De lo cual vamos a pintarlo Vamos a esperar a que cargue Lo nuevo de la aplicación, la forma del contenido de paga es que podemos hacer esto Miren Eso, la verdad que está bastante bien Tenemos la parte de la sala y la parte de la cocina Como pueden ver está todo decorado Y también lo nuevo que podemos hacer es esto Vean Está bastante bien Lo podemos mover y está en la calabaza La verdad que está bastante bien Y también podemos mover lo que sería siendo los objetos Pero bueno, eso ya lo hemos visto en el anterior video Así que si no lo han visto Les invito a que lo vean en el anterior video Que pasen por mi canal Ahora vamos a ver la parte de afuera Vamos a ver Esto es lo nuevo que habíamos visto La parte de afuera Vamos a ver que podemos pintar Ya que podemos pintar varias cosas Primeramente vamos a pintar a mini Como les había dicho Tenemos varias pinturas para pintar Podemos borrar con esto Rehacer todo O si pintábamos mal alguna cosa Volvemos para hacia atrás También podemos guardar esto Prenderla La verdad que no sé Pero en este caso vamos a usar El pincel automático Que sería este Que lo pintaría Que ustedes lo pasan nomás Y lo pintaría automáticamente Vamos ahí Una vez que ya tengamos esto Le damos en la varita Y el personaje ya estará listo Vamos a pintar así Todo Todo lo que sería La parte de afuera Por cierto La aplicación Para los que muchos ya saben La aplicación está en inglés Para los que no saben También está en inglés Vamos a ver Que más podemos pintar Vamos a pintar Lo que sería Esto Que sería La verdad que no sé Ni que sería esto Ah Sería Creo que la parte de abajo La mesa O Para Para ir Este A cosa Cuando uno va De picnic O vamos a ver Que tal vez Por ahí será Vamos a ver Un rato Ah Ya sería la parte Del Del Delantar Si no me equivoco Para el picnic Vamos a pintar Este Vamos a ver Que más podemos pintar Tenemos calabaza La verdad que está Bastante bien El fondo El fondo Eso es lo que más me interesa Vamos a pintarlo Para que se vea Ya más colorido La verdad Así que vamos a pintar La parte Esta es la parte Del suelo Así que vamos a pintarlo Bien Para que se vea Bastante Bueno Vamos a darle Terminar En la varita Y vamos a ver Ahí está Ya un poco más Más mejor Más colorido Vamos a pintar Este El fondo La verdad Lo que me interesa De atrás Me imagino Que debe ser Este A ver La luna Si no me equivoco No Esto es una parte Del fondo Pero no No es el fondo El que yo quiero Las nubes Mejor dicho Lo que yo quiero La parte del fondo De las nubes Para que se vean Un poco más mejor Vamos a continuar Pintando La verdad Que son bastante Objetos Vamos a pintar Rápidamente Para no hacerlo Tan largo Ah bueno Esto es lo que nos dice Un video Con un video tutorial Creo que eso Ya lo hemos visto Bueno Prácticamente Eso ya sabemos Podemos pintar Eso Vamos a saltarlo Nomás Así que A ver No había visto Esto Ah ya Como son Como es una mariposa Podemos escoger Esto Y podemos pintar En los bordes Prácticamente En los lados Pero dejamos Esto acá Lo borramos Nomás Todo Y vamos a pintarlo Este Con el Pincel automático ¿No? Ahí está Vamos a pintarlo Bien Para que no quede Feo ¿No? Vamos a seguir Y ahí está ¿No? La mariposa Y ahora vamos a pintar Este A ver algo Que se pueda pintar Las calabazas De último La verdad Vamos a pintar Este Vamos a ir por fila Para no Este Chiparnos Esto sería A ver La parte De una roca Si no me equivoco Así serían Este La roca ¿No? A ver Que ha pintado No sé Cual Cerca Le ha pintado Pero bueno Ahorita Todavía falta Vamos a pintar Este Lo que sería Siendo la parte De los arbustos ¿No? Para que se vea mejor Así que vamos a Pintarlo ¿No? Es un color Este Un arbusto ¿No? Basado en el ambiente De Halloween No es un verdoso Este Como en verano Es prácticamente Un ambiente Como de Halloween ¿No? Así Un oscuro ¿No? Ahí estaría ¿No? Vamos a Seguir pintando Las plantas Estas flores Me imagino Que deben ser Coloridas ¿No? Las flores Ya que Ya que son flores ¿No? Prácticamente Vamos a darle En siguiente Y ahí está ¿No? Vamos a Continuar Ahora con Lo que sería Esto Que no sé Que sería Ah Esto sería La casa ¿No? De La casa De Mickey Mouse Así que Vamos a Pintarlo ¿No? Yo no veo La casa De Mickey Mouse La verdad Este No No tengo Tiempo Para verlo De la cual Este No me sé Ninguna serie La verdad No Nunca Nunca he visto La verdad La casa De Mickey Mouse Vamos a continuar Pintando Este A ver La canasta ¿No? De picnic Vamos a pintar Automáticamente ¿No? Ya si uno desea Este Lo puede pintar ¿No? A su gusto ¿No? Es igual ¿No? Lo puede pintar Este Ya sea Verde O otro color ¿No? Pero También tenemos Este Etiqueta ¿No? Para ponerla Como pegatina Y vamos a pintar Este Que sería Una pala ¿No? De De tierra De un juego Este Una pala de arena Así que Ahí está ¿No? Creo que me olvidé Creo que me faltó Un poco pintar ¿No? A ese lado Pero bueno No creo que se note No se nota La verdad Vamos a ver ¿No? ¿Qué más nos falta? Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Nueve Nos falta La verdad Es algo Bastante Bastante Es algo Falta ¿No? Va a llevar su tiempo Así que Vamos a pintarlo Nomás Ahí Un carro Un carrito ¿No? Para llevar Este Para jugar Y ahí está ¿No? Vamos a ver ¿Qué más podemos hacer? La regadera ¿No? Me imagino que debe ser Como plateada Yo le apuesto Que es plateada Ah no Es celeste Celeste Con unas flores Que no sé Por qué no me pinta Pues no importa Vamos a pasar Y bueno No Este Vamos a ver ¿Qué más Este Hay ¿No? Para pintar Eh Diamond Sub ¿Qué será esto? ¿Qué será esto? No sé por qué Este Estaría en un picnic Vamos a ver ¿Qué es lo que es? ¿No? La verdad Que no sé Ni qué es No sé Si será Este Un cojín Por ahí O algo La verdad Que no tengo ni idea Que sería Así Pienso que es un cojín La verdad Eh Vamos a ver un rato Eh No sé Me imagino que es un cojín Como pueden ver Ya nos faltan La verdad Poco Nos faltaría este Que sería el letrero Que No sé si se podría Este Poner algún nombre Un cojín Igual No sé por qué O letrero ¿Qué será? Me imagino que debe ser un letrero No debe ser cojín ¿No? Pero prácticamente Se parece un cojín O sería No sé Un árbol Por ahí No sé Por el color ¿No? Ya que es el mismo árbol O por ahí Debe ser este Como Un letrero ¿No? Para ver si es que Podemos colocar Después vamos a ver Si es que podemos Colocarle algo Y así es un letrero ¿No? Esto sería Una planta También igual O un cojín O un letrero Me imagino que debe ser una planta O un hongo Por ahí ¿No? Por ahí Vamos a ver Así que Vamos a ver ¿No? Que Me parece que es un árbol La verdad Por los colores ¿No? Que tiene Pero bueno Como pueden ver Este Nos faltaría Lo que sería Siendo la parte ¿No? Del picnic Esto ¿Qué será? Vamos a ver Un rato No tengo ni idea Ni qué será Esto Ah ya es Este Lo que sería Siendo la parte Del césped ¿No? De De los cultivos De ¿Cómo se llama? De las calabazas ¿No? Vamos a ver Dónde está Ah ya Ahí están las calabazas ¿No? Y ahora Vamos a pintar Lo que sería Haciendo las calabazas ¿No? Para ya darle Este Forma ¿No? Skid ¿Qué será esto? ¿No? La verdad que no sé Ni qué será esto Ah Ah Ya creo que esto Es lo que yo estaba buscando ¿No? Pintar el fondo ¿No? La parte del fondo De las nubes Ahora sí Se va a ver Un poco más mejor La verdad El ambiente Ahí está Vamos a pintarlo bien Para que se vea Perfecto Y ahí está ¿No? La verdad que está Bastante bien El cielo Es un celesto oscuro Un azul oscuro Perdón Y la verdad Y la verdad que está Bastante bien Ahora nos faltaría Lo que sería Siendo las calabazas Prácticamente ¿No? Ya que hemos Acabado casi Con todo Si nos falta Nos faltarían Cuatro calabazas Que por cierto Este también Podemos recortar Podemos ponerle Forma No las calabazas La verdad que está Bastante bien Eso ¿No? Damos encierra Lo voy a explicar Ahorita mismo Así que vamos a pintar Primeramente Lo que sería Las calabazas Y vamos a ponerle Algún tipo de cara ¿No? Vamos a ponerle Esta cara A ver Con una cara sonriente A ver Vamos a tratar De ponerle Ahí está ¿No? Una vez que ya tengamos Hecho le damos acá Y automáticamente Se nos recorta ¿No? La verdad que me quedó Bien ¿No? La calabaza Voy a hacer Este tipo de cara ¿No? Primeramente la calabaza Que no sé Ni Como este Como se apagará Esto Ah podemos hacer Que el personaje Se mueva ¿No? Pero después Vamos a ahorgar eso Este Lo que vamos a hacer Va a ser pintar Vamos a seguir pintando Las calabazas Rápidamente Para no hacerlo Tan largo el video Y vamos a ponerle En este una cara Como de enojado A ver Vamos a ver Este Como De enojado A ver No sé si Vamos a ver Quedó bastante No tan bien ¿No? Pero quedó Se ve ¿No? Se ve por su forma La verdad que De loco se ve bien Nos faltarían Dos calabazas Pero voy a tratar De hacer La típica Calabaza de Halloween A ver si es que me sale ¿No? Lo voy a hacer En la En la redonda Para que se vea Ya que está más cerca Vamos a pintarlo A ver ¿No? A ver si me sale bien La típica calabaza De Halloween Que sería A ver Este triángulo Triángulo Y como Algo así ¿No? Algo así Vamos a ver ¿No? ¿Qué tal me va? La verdad que es difícil Hacerlo ¿No? En celular Se necesitaría Hacerlo con un puntero ¿No? Con un lápiz O algo Porque el dedo Este no lo deja Tan bien ¿No? Lo deja Se pasa ¿No? Con el dedo Ya que no es lo mismo Hacerlo con algo Con un lápiz ¿No? Pero bueno No Este nos faltaría La última calabaza La verdad Que Esta no sé Ni qué forma Ponerla Vamos a ver Que podemos Ponerla Entonces Vamos a ponerle La típica Calabaza De acá La de abajo Así Y vamos a hacerlo A lo así A ver qué sale ¿No? Ahí está ¿No? Traté de hacerla Prácticamente Como la que está Aquí abajo Como La que está En la pegatina ¿No? Pero bueno Ahí están Lo que sería Haciendo la parte De afuera ¿No? Ahora vamos a tocar Este Vamos a ver Qué es lo que Podemos hacer ¿No? ¿Qué pasa Si tocamos Las calabazas A ver No pasa nada La regadera A ver Vamos a ver Qué es lo que pasa ¿No? Por ahí Se pone a riegar ¿No? Mini Y es lo que dije ¿No? Se pone a riegar Las calabazas ¿No? Ah Aparecen flores Vamos a ver Qué más podemos hacer La pala de arena A ver qué Qué hacemos ¿No? Ya que esto Prácticamente Podemos Podemos hacer Varias cosas ¿No? Ah no No pasa nada Vamos a darle En el carrito A ver Qué pasa Así que Ah Se sienta Mini En las mariposas Lo que he visto Que aparecen Más mariposas ¿No? Vamos a ver Ahí está No aparecen Más mariposas Vamos a ver Si es que le podemos dar No, no le podemos dar Vamos a ver ¿Qué más podemos hacer? Ah ya La nube Con la nube Podemos Con esto Lo que se está diciendo La nube O La luna ¿No? Podemos apagarlo ¿No? Para que se vean Las calabazas Alumbrando ¿No? La verdad que está Bastante bien Así que vamos a aprender ¿No? Y vamos a ver Este Qué más podemos hacer Vamos a darle En esto Lo que sería Haciendo Sería No, no pasa nada La verdad Vamos a ver Si es que Con esto Entramos a la casa ¿No? De Mickey En lo que se está diciendo La parte de la cocina ¿No? Pero aquí Ya lo hemos visto En el anterior video Así que vamos a salir Nuevamente Y vamos a ver Qué cosas más Hay ¿No? No hay nada Creo que no hay nada más Eso sería todo Vamos a ver Al picnic A ver Qué es lo que hace No, no hace nada Vamos a dejarlo Hasta aquí No más Eso sería La parte Del episodio De Halloween Ya para el próximo Vídeo Este Sería No sé Voy a ver Si es que Por ahí hago de Ah, voy a continuar Lo mejor dicho La de Halloween Como Pero antes Ahorita lo voy a mostrar Vamos a sacar Primeramente una captura La verdad que está Bastante bien ¿No? Para el próximo video Sería Voy a ver Este Esto lo vamos a dejar Este para Para el próximo mes O para el siguiente mes Para navidad Para el próximo video Ya les voy a enseñar Lo que sería Haciendo la parte Esta Que sería De Halloween Así que Los invito A que se suscriban A mi canal Para estar atento A estos videos Y bueno Para el próximo video Este Voy a Voy a abrir Voy a abrir Este episodio Para ver Qué es lo que contiene Como pueden ver Se ve un poco más mejor Un poco más decorativo La casa Lo que sería Haciendo la cocina De Mickey Mouse Así que Los invito A que se suscriban A mi canal Para más videos Como esto Y bueno Conmigo Será hasta el próximo video Y con esto Me despido Hasta luego Y conmigo Y conmigo Y conmigo Y conmigo